Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, es un norteño con tono de voz cantada, botas vaqueras, frente prominente, escupe dos groserías por minuto y tiene el rostro inexpresivo, el seño fruncido de nacimiento. En su actitud hay un dejo de altanería que combina bien con su apodo, El Bronco. En entrevista para La Silla Rota, el otrora periodista durante 33 años, dice que ha exorcizado el viejo régimen, por eso y porque es el único candidato ciudadano con posibilidades reales, se siente con derecho de pedir la confianza del electorado de Nuevo León, para gobernar el estado con todo lo que implica, escasez de recursos y una bicoca de minutos en los medios. Sobrevivió a dos atentados de los Zetas, en uno murió su Secretario de Seguridad Pública en el municipio de García, al secuestro de su hija de tres años, a la muerte de su primogénito de 22, y a dos matrimonios fallidos. Quizás por eso jura que no le tiene miedo al diablo, tampoco a la maquinaria electoral del PRI en Nuevo León. Armado con ocho spots de video que difunden vía internet, así como un documental de casi una hora, cuatro cuentas de Facebook y una de Twitter. El originario de Galiana pretende dar una batalla histórica en las urnas.